El tiempo ya está sintiendo ¿Quién es? Logró desnudar su cuerpo, sus pensamientos Encuentra otra forma de mirar su alma brillando a la mar Es una estrella chispeando en vez de siendo Vuelve a arrancar, empieza de nuevo Repurificación como la lluvia fluyendo Encuentra otra forma de mirar su alma brillando a la mar Es una estrella chispeando en vez de siendo Es una estrella chispeando en vez de siendo Como el cielo que está cayendo Llueve un día dentro hacia afuera Encuentra otra forma de mirar su alma brillando a la mar Es una estrella chispeando en vez de siendo 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 Es una estrella chispeando en vez de siendo